Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Como la goza, el poderoso Escobar y todos los poderosos de la cumbia Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas Y una vez más, la famosísima reina y las chicas poderosas ¡Suscríbete! ¡Gracias!